¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir? Quiero animar al Real Murcia todos los domingos, el pesquilleo en testelos... ¡Hola, buenas y bienvenidos! Y por más que pase el tiempo yo sigo contigo Esto es Fan Real Murcia Podcast Soy Alex Parsons y vamos a hablar esta media horita sobre la actualidad del Club Pimentonero Nunca de luchar Y bueno, como siempre, quiero dar paso a nuestro sempiterno Javier Riquelme Hola Javier Hola, muy buenas, una semana más aquí y para hablar de noticias que bueno, no son del todo agradables Noticias que no son del todo agradables Bueno, esta tarde recibo un mensaje por WhatsApp de mi padre que me invita a que lea la opinión Y con lo que me encuentro es con un artículo de Ángela Moreno que reza lo siguiente Raúl Moro Martín, un empresario de confianza Es un artículo que habla de un poco... Es de obligatoria lectura para los murcianistas Así que si no lo habéis leído dejaré el enlace en la descripción del vídeo Porque nos revela una información que de ser cierta Y no lo estoy poniendo en duda Es cuanto menos muy 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 preocupante ¿No Javier? Pues muchísimo Yo no lo he podido leer al detalle Ya que lo he leído ahora mismo antes de empezar la grabación Pero bueno, lo que nos habla por encima es de cómo actúa Raúl Moro De que de hecho ya ha llevado a hacer algo extraño con algunas empresas Vamos a decirlo así Y que al final ha acabado con la quiebra de esa empresa o con el posterior cierre Entonces yo ahora mismo después de leer este artículo estoy sin confianza Sobre todo porque ya sabemos que venimos de una trayectoria donde no ha sido nada buena Es que fíjate, aquí dice el artículo Que pasa a comprar una empresa llamada Toro Dental SL Y luego le cambió el nombre a Dental Family Y que Raúl Moro Martín aparece como el salvador Se convertía en el administrador único Y era una empresa que acumulaba múltiples quejas de los usuarios Por una serie de empastes defectuosos y otros tratamientos dentales Que no habían salido bien Y entonces lo que hizo es comprar la empresa con promesas Pero no cumplió ninguna Sino que dio cerrojazo y empezó a vender los activos de la empresa Sin pagar las deudas Sí, la verdad es que tiene cierta similitud con la situación actual del Murcia Viene como el salvador Todos lo queremos muchísimo Pero a ver si va a ser verdad En lo que estábamos criticando De los periodistas que estaban en contra de Moro O lo del propio hijo de Sanper Gonzalo Que bueno, ya sabemos que no se fiaba mucho de él Y por eso se ha retrasado un poco Digamos, la cesión de las acciones Con lo cual yo ahora mismo estoy En un punto en el que no sé qué creerme Si un Moro salvador que ya ha introducido O ha deseado flores en la parcela deportiva O un Moro del que nos habla la prensa Que lo pone peor que Sanper Es que fíjate también El artículo hay que leerlo Porque no vamos a ponernos ahora aquí a leer Pero también habla de otras de sus empresas Que han desaparecido del mapa Para no tener que asumir las deudas contraídas Y alguna de ellas incluso con los empleados despedidos Sin la correspondiente indemnización Vaya tira, vaya tira Y a esto hay que sumarle Lo que habló Oton el pasado domingo En Popular Deportivo Que dijo que ahora mismo No tiene ningún permiso de Hacienda Con su deuda Con lo cual todo lo que le tienen que pagar A su empresa va directamente a Hacienda Sí, eso es lo que dijo Tom Que se había podido hacer Con alguna de las notificaciones Que Hacienda ha ido enviando A los acreedores Bueno, sí, clientes de Moro Para eso, para notificarles Que el dinero directamente a Hacienda Que no le paguen a él Sí, y de hecho También he leído un tuit de Gregorio León Que es una de las pocas veces Que yo estoy de acuerdo con él Y es que Moro no dice nada No deja nada en claro Entonces esto lo que produce Es artículos sobre Moro El cuchicheo sobre Moro Y aquí nadie aclara nada Entonces yo creo que Alguien tiene que salir Con un comunicado O viene hablando a la prisa Porque la cosa no está nada clara Vamos a ver Yo el pasado domingo Iba hacia Nueva Condomina Con mi padre Porque me estaba diciendo De todos estos rumores Que si los 10 millones Que si no había pagado A la agencia tributaria Y yo le decía Vamos a ver Ahora mismo Al Real Murcia Le queda Uno o dos años Es decir El año que viene Si no se hace nadie cargo El año que viene Se tiene que hacer Un equipo con jugadores del Imperial Porque no va a haber dinero Para pagar fichas De nuevos jugadores Y el siguiente Pues estamos Peor Incluso peor Ya llegaría un momento Que el club no se podría mantener Y a 5 años desaparecería Entonces La llegada de Raúl Moro Es como una ventana A la esperanza Porque Ha aportado dinero En efectivo Yo no sé cuánto tiene Pero ha aportado 400 ¿No? Sí 400 mil euros Que con eso Parte de eso Ha servido Para poner Al pago Nóminas de jugadores Y empleados Y otra parte Pues está reservada Para hacer los fichajes De invierno Esa Ya es algo Y si Y en teoría Este hombre Lo que ha venido a hacer Es una especie De alquiler Con opción a compra Del Real Murcia Se va a aprobar Va a estar controlando El club Hasta fin de temporada Y luego En fin de temporada Tendrá que decidir Si se hace Con las acciones O Si por el contrario Ha perdido Los 400 mil euros Y se Y se Y se marcha Y esto lo decía yo A colación De que hay muchos Medios Que le estaban Exigiendo Bueno medios No perdón Medios se hacen eco De que Los herederos De Samper Le estaban Exigiendo Pues que pagase Los dos millones Para hacerse Con la mayoría De las acciones Y digo yo ¿Qué necesidad Tiene Moro De pagar Ese dinero Aunque lo tenga Si no sabe Realmente Como está El Real Murcia Entonces Yo en su lugar Haría exactamente Lo mismo Metería un dinero Como señal Estaría Manejando el club Hasta final de temporada Y si yo veo Que el club Es viable Que se puede salvar Que se llegue a acuerdo Con Hacienda Con la seguridad social Pues adelante Meto lo que haga falta Para reflotar el club Y si no Y si no Es una tontería Meter dos millones Sin saber Donde los están metiendo Para luego perderlos Pero claro Todo esto Lo pensaba yo Antes de lo que acabo de leer Que a mi me ha dejado roto Si Es lícito Aparte Moro Ya sabemos Que vino aquí Pidiendo una información De como iba el club Bien con gente De la región Gente que está informada Gente que tiene contacto Con el actual consejo Y bueno Parece que todo iba correcto Pero ya Sale como otra pregunta Y la pregunta es Si de verdad El Murcia Con quien tiene que negociar Es con Hacienda Porque la mayor deuda La tenemos con Hacienda Como una persona Como Moro Que Hacienda Lo tiene fichado ya Lo tiene ya en el ojo Y mira Como Moro Va a poder hablar Y va a poder convencer A Hacienda Es que esa es la pregunta Por eso Ahora mismo Me acabo de quedar roto Y vamos a tener que esperar Acontecimientos Y es lo que también Se puede leer En el artículo Pues que ahora mismo Los herederos de Sanper No se fían Y hasta Hasta que no llegue El 28 de diciembre Es la junta el 28 Pues hasta que no llegue Ese momento Pues no se va a saber Si se le va a ceder El club o no En fin Habrá que seguir esperando Nuevas noticias Pero desde luego Pinta muy muy mal Sí Tampoco queremos ser aquí Alarmantes Pero es que nosotros Nos hacemos algo De lo que sale en la prensa Y como Aficionados que son Del Murcia Y ya con lo que hemos vivido Yo creo que La situación Se pone Bastante mala Y insisto Aquí alguien tiene que salir Y tiene que dar la cara Con un comunicado Diciendo lo que pasa Porque Al final Se van a hablar Hablar y hablar Y Nos podemos alterar todos De hecho yo ya Escuché el pasado domingo Hablar a mucha gente Del tema hacienda O sea que Estamos en lista ya Pero todos Y es que El artículo Es Es bastante Exacto Dando nombres Y apellidos Y citando las empresas O sea que No parece que sea Una típica Un típico artículo De opinión No, no, no Esto Si realmente Va bien contrastado Es demoledor Sí Es preocupante De hecho Ya sabemos Que Martínez Abarca Pudimos verlo Cuando se reunió El consejo Hubo cierta tensión Vamos a llamarlo así Con Moro Pero Ya se estaba hablando Mucho también De que Abarca No le gustaba Por donde iban los tiros Y que aquí el consejo No se iba a ir Hasta que las cosas Estuvieran claras A mí Esto Lo que me hace pensar Ahora mismo Pensando mal Vamos a pensar mal Si Si Seguimos El modus operandi Que se cita En este artículo Moro Se hace con el control Del Real Murcia Vende Saca el dinero Y se Y se va sin pagar Deudas Ni nada Y lo que pueda Sacarle al Real En Murcia De vender jugadores Y lo poco Que tenga el club Para vender Si Es un desastre Es un desastre Pero bueno Hay que ponerse también En la situación buena Que podemos pensar Que aquí Vamos a hacer ahora Todos los fichajes del mundo En invierno Como ya hablaremos Más adelante Y ascendamos Pero La verdad Hay que ser Hay que ser Personas Con criterio Y ahora mismo No se puede pensar Lo bueno Si no hay que pensar Más en lo malo Y esto es duro Decirlo Pero es que No Aquí parece Que en el Real Murcia Menos cosas buenas Entra de todo por la puerta Ya te digo Que yo el pasado domingo Estaba súper optimista Y ahora Y ahora me Me he caído del burro Bueno Yo creo que El primer paso Lo dio Moro Con la entrada De deseado flores En lo que es la parcela deportiva Y como ya hemos dicho El consejo No se va a salir Hasta el 28 Cuando se aprueben Las cuentas Es decir Cuando dejen ya todo Firmado Y todo correcto Por lo que el consejo Tampoco se acaba de fiar De los nuevos inversores Y Si es que Es que ahora me cuadra todo Claro Porque yo he leído Incluso en el programa Este de Popular Que estuvieron diciendo Y sacaron imágenes Que se veía Como estaba Moro esperando fuera En las dependencias De Nueva Condomina Y pasaban Los consejeros Sin saludarse Ni cruzar mirada Ni siquiera Y ahora lo entiendo En ese momento Decía Esto es rarísimo Que cosa más rara Pero ahora lo entiendo Si Pues ya todo tiene un sentido Yo espero que esto Quede claro Nos centremos En la parcela deportiva Y que enero Está a la vuelta de la esquina Y si queremos ascender Hay que fichar Y para centrarnos En la parcela deportiva Qué cabrío Pero qué cabrío Cogí yo El domingo pasado Saliendo de Nueva Condomina Se puede perder Se puede perder Contra la roda Es algo que puede pasar En el fútbol Pero Bajo mi punto de vista No así Así No se puede perder Menudo despropósito De partido Que fallaron todos Empezando Por Paco García Que fue el primer Culpable Del desastre de partido Y ojo No lo estoy poniendo En tela de juicio Ni pienso que haya que cesarlo Ni nada Solo digo Que en este partido Se equivocó En el planteamiento De inicio Se equivocó En los cambios Pero de qué manera Madre mía Qué cambio Qué mal Le salió todo fatal Sí Como has dicho Yo creo que En general El partido Que peor Sabor de boca Te deja Porque Los primeros 10 minutos No fue normal Las que tuvimos Y es que No materializamos Ni una Es que de hecho Apuesta Me parece que fue Un tiro a puerta Contando que La intervención Del portero Me refiero Porque mira Que tuvimos ocasiones Pero es que el portero Me parece que fue En una Si no recuerdo mal De cuero Puede ser Pero vamos Que el portero Tampoco es que dijera Que se hizo Muchas intervenciones Y luego lo que dice La lesión de Roberto Que tiene para un mes Nos dejó caos Porque La entrada de Isi No puede entrar Isi Por Roberto Isi es un jugador Totalmente distinto Bajo mi punto de vista Debería de entrar Titi No sé Si tú coincides conmigo Y a partir de ahí El partido se acabó Un desastre Y en la segunda parte Nos supimos reaccionar Con un gol Que nos marcaron Bueno Nos marcamos nosotros Mejor dicho A balón parado Pero es que Es que es peor que eso En la primera parte Sacas dos delanteros Para rematar Bien Por la parte izquierda Metes a Roberto Alarcón Para el centro Pero por la parte derecha Vas y pones A Saura Y claro Javi Saura Al principio Si lo vi yo Moverse por la derecha Pero A los 15 o 20 minutos Estaba ya jugando De media punta Por el centro Y así se tiró Todo el partido Que en la banda derecha Estaba solo Estaba solo Ruiz José Y de hecho José Bajo mi punto de vista Defensivamente Lo puede hacer bien Pero para mí Le falta algo Cuando llega arriba Le falta algo No es un lateral Por ejemplo Como Pumar Que cuando llega arriba Lo puede hacer bien Tiene ideas Pone buenos centros A mi José Ruiz Arriba No me acaba de convencer Pero es que Estaba solo Y además La grada Le gritaba En el fondo No ordena Pero sigue Deporta Sigue Pero si es que tenía Dos tíos delante Si es que no podía seguir Porque estaba él solo No tenía apoyos Entonces O centraba Desde el medio Medio campo De ellos O al pase Y solo atacábamos Por la banda izquierda Y claro Eso es Pumar Y Pumar Y Pumar Y Pumar Y llega un momento Que ya Pumar No tira más Si Y además La reacción Del banquillo Y luego le tengan Que sumar Wilson Cuero Porque Yo soy A ver Yo puedo decir Que soy Un fan de Cuero Vamos a llamarlo así Porque es un jugador Que bueno Cae bien Pero Después del partido El domingo En este equipo No solo se puede luchar En este equipo De vez en cuando Hay que marcar Y se vio un Cuero Con una falta De definición Increíble Ocasiones Que un delantero Tú tienes un buen delantero Y en los primeros 10 minutos Te marca dos goles Y Wilson Se hizo cada una Wilson Los 10-15 primeros minutos Yo vi a la roda Que estaba hecho un flan Era un flan No sé si Escuchaste al portero Alguna vez decir Sale Sale O fuera Fuera No, no recuerdo Pero sí Pero sí Es cierto Que la roda Pues bueno Equipo de De la parte baja De la tabla Prácticamente Luchando por no ser Colista Llega Contra un Murcia Que estábamos en una dinámica Bastante buena Pese a que el último partido En casa Fue un poco Así asado Pero bueno Siempre Puedes Puedo un día malo ¿No? Pero no Este día no fue malo Y fue un día Donde No No estuvimos bien arriba Y tampoco estuvimos bien abajo Porque mira Que nos dieron un aviso En un balón parado Que terminó fuera de juego Y en la segunda parte El aviso Fue un gol Bueno Vamos a dar Carpetazo al partido Porque la verdad No merece la pena Ya centrarse más en eso Y bueno Quiero hacer un pequeño Una pequeña pausa Porque en el último programa Estuvimos hablando De Aguilera No sé si te acordarás Sí Y bueno Poco después Nos escribió Juan Ruiz Por Twitter Que Aguilera Pues estaba En ese momento Que estaba Escuchando el programa Pues estaba jugando Un partido de copa Con el Huesca Incluso creo que Marcó y todo Marcó Sí Desde aquí Quiero mandar un saludo A Juan Ruiz Gracias por la información Y nada Pues ahí tienes a Aguilera Jugando en el Huesca Por cierto Vendría a las mil maravillas Para este equipo Porque ahora hablaremos Un poco de lo que quiere el Murcia Pero más o menos Quieren a alguien de ese estilo Que es otra cosa Que he leído De uno de tus retweets Creo que es de Onda Regional Que se habla de De cinco fichajes Por cinco salidas ¿No? Sí Bueno Lo de cinco salidas Está claro Porque ahora mismo Están las Las fichas Al cubierto O sea Si alguien entra Tiene que salir Y bueno Como ya hemos dicho Cinco fichajes Yo no sé Si se llegaran A hacer los cinco fichajes Porque me parece Muchos fichajes Y gente Que ahora mismo Si sale de su club Es porque no está bien Vamos a ser sinceros ¿Qué busca Raúl Moro? Pues mira Busca Según Onda Regional Un portero Un central Un pivote Y dos delanteros Pero a mí Más de que me parezca mucho Cinco fichajes Lo que me parece mucho Son cinco salidas Bueno ¿Cómo te vas a quitar Tú a cinco jugadores De en medio? Ahora mismo parece que Está en la cuerda flujo Iru Luego está Nacho Que yo Nacho Prácticamente no sé Ni cómo juego Porque no hemos podido Ver a Nacho Luego también Al central Álvaro Que es que ha jugado Diez minutos Me parece Y el portero Yo la verdad Que el portero No lo veo a mejorar Es verdad Que de vez en cuando Diego Rivas Hasta hace algunos Pero yo creo Que nos tenemos que centrar En otra cosa Viste la que sacó En la primera parte Fue buenísima Es que fue buenísima Por eso te digo Y aparte Luego tenemos a Simón Que es un portero De la casa Es un portero Que a mí No me parece malo Yo creo que Debería salir cedido Porque es una pena Que se esté en el banquillo Pero me parece Un buen portero Repito Y luego Lo que falta Para mí 100% Un pivote Yo creo que Necesitamos a alguien Ahí en el medio campo Porque Diego Benito Es muy bueno Armando Ha mejorado Pero es que ahora mismo Detrás de ellos Que puedes meter A Adrián Cruz Adrián Cruz En el doble pivote Tú no puedes meter A Adrián Cruz Y luego Delanteros Necesitamos como el comer Delanteros Es que No tiene que salir ninguno Tienen que venir dos Si, llevas toda la razón De hecho Payaris Ahora hablaremos un poco De lo que me han podido informar Pero Payaris Es uno de los que Ya suena Porque el Murcia Ahora mismo Está buscando Entre los descartes De Luca Bueno Es un sitio Cómodo De buscar Y también cómodo Para el futbolista Que no tiene Ni que cambiar De ciudad Y además Y se va a un club Más grande Claro Y además Son jugadores Que este año No están jugando Pero el año pasado Hicieron una gran temporada En Luca Entonces Hay que tenerlo en cuenta Yo respecto a lo del portero Yo no lo veo El central Antes de traer un central Yo me traigo un lateral Así de claro Así de claro Y luego el medio centro Bueno Un medio centro Ahora mismo Es que Me parecen Intocables Tanto ¿Cómo se dice? Tanto Armando Como Benito Y son dos jugadores Que van a jugar mucho Y luego Poder jugar con Saura También ahí Con Cruz Citra Y tienes a Iru Que lo tienes inédito No sé por qué está inédito Sí Bien Lo que sí me traería Es un extremo Con desborde Para tener Algo más diferente Y Me traería Un delantero también Un lateral Un delantero Un lateral Porque es que falta Se te lesiona París Y no tienes laterales Bueno Tienes a Pumar Y a Ruiz Pero Te sigue faltando uno Para no quedarte cojo Y un extremo Con desborde Que hace falta Sí En eso estamos todos De acuerdo Yo en el medio centro Yo creo que lo que se está buscando Es un medio centro Más defensivo Defensivo Por decirlo Rocoso O sea Que reparta de vez en cuando Yo creo que eso falta Porque Armando No es un jugador Que sea duro Yo creo que hace falta Ese jugador Sí creo que hace falta Pero como me ha dicho Iru A mí Lo poco que lo he visto No me desagrada Pero es que está Desaparecido en combate Y prácticamente Toda la temporada No lo hemos visto Yo ya no sé Si es porque Luego no da el callo En los entrenamientos Porque lo que ha jugado Tampoco es para mortificarlo Por eso De hecho El primer partido Lo jugó el titular Y dejó Dejó buenas sensaciones Sí Pero bueno Yo como bien dice Yo creo que el problema Más del entrenamiento Quizás La moto La moto La moto La moto Siempre Y bueno Vamos ya poniendo Esta sintonía De cierre Que nos indica Que el programa Va llegando a su fin Quizás Hemos pecado Un poco De alarmistas La verdad es que A mí me ha impactado Negativamente Esta noticia Leida De la opinión Y cuanto menos Pues Me ponía a la defensiva Y a la expectativa De ver Lo que hace Raúl Moro Un poco también El cabreo Del partido Porque oye Yo soy muy Del Real Murcia Hombre Cuando no me gusta Perder Pero asumo Las derrotas A veces Te supera El rival Pero La actitud Eso ya No lo perdono Tanto Cuando hay falta De actitud Y bueno Está el tema De los fichajes Está por ver Lo que traen Y dinero hay O sea Los fichajes Riquelme Se van a hacer Porque el dinero Está ahí Si Dinero hay Deseado flores Bueno Ya está la parcela Deportiva De hecho Abarca Ha hecho un comunicado Dando autorización A deseado Con lo cual Se puede empezar Ya a buscar Fichas Suena Andrés Carrasco Muchos lo conoceréis Por ser delantero De los que Deportiva En tercero La temporada Parquesada Ha marcado Treinta goles Me parece Treinta goles Una barbaridad Pero en tercero ¿Edad? ¿Edad? Edad 28 años De Murcia Es una buena edad No está mal Lo va a salir a jugártelo Ya hemos dicho Que viene de tercero Y bueno Está claro Que necesitamos algo Habría aquí Cerrando ya Los fichajes Porque luego Va a ir el Hércules Va a ir Cartagena Y va a ir Equipos Que ahora mismo Tienen mucho más Cache que Murcia Aunque duela Decirlo Lo que también Quiero recalcar Que el Murcia El Cartagena Perdón Ha renovado A su entrenador Hasta 2019 Eso aquí Es impensable Bueno Es impensable A día de hoy Bueno No es tan impensable Era impensable Con Samper Pero ahora Con La nueva directiva Sí Pero hay que recordar Cuánto tiempo Llevamos cambiando De entrenador Cada dos años Ahora a Ira Pero antes era Cada año Es una barbaridad Cada año dos Cada año dos Porque estaba Onésimo Si vieron Sí La misma temporada Iñaki Arosa Sí que consiguió Hacer dos años Completos Y a Ira Bueno Hay datos completos No hizo Madre mía Bueno Riquelme ¿Quieres algo más Para la afición? Pues bueno Que seguimos aquí Ahora ya sabéis Que también estamos En E-Voz Que si no Hoy y mañana Estaremos en E-Voz Al cien por cien Y por Twitter Un poco más De información Siempre Hablando un poco Sobre la actualidad Y vamos a intentar Pasar de lo Malo Por decirlo así Y centrarnos En lo deportivo Aunque nuestra mente Siempre estará Pensando En las noticias Estas Que llega Bueno Pues Hasta la próxima Adiós Y a vosotros Que os voy a decir Si vosotros Sois el Real Murcia Hay que olvidarse De esta derrota Y Tener esperanza En que el equipo Va a seguir Cruzando Y creciendo Y sin más Os emplazo a todos Hasta un próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y de esto que En el fondo norte Tenemos un personaje Bastante peculiar Un aficionado Que Es bastante conocido Por todos los chillidos Que le pega A los entrenadores A pleno pulmón Yo creo que lo tiene Lo debe de oír Toda la grada Del fondo norte Bueno Siempre increpándolo Y a los jugadores Y gritándolo Bueno Esta temporada Apenas Se le había oído gritar Vamos Puedo decir Es que No se le había oído Salvo un par de veces Al entrenador Ninguna Hasta este partido Este partido Ahí Gritándole Pero que cambios Me has hecho Rompió el partido Completamente Los cambios Espero que Y estoy convencido De que sí De que Se aprenderá De los errores Y que Si saca dos puntas Pues Que juegue con dos jugadores Por banda Centrando A ver si rematamos Ah Y que ponga a todos los jugadores A rematar a puerta Porque no puede ser Que se falle en tantas ocasiones Y que se tenga tan poca precisión Un saludo Y nos vemos En Fan Real Murcia Podcast